¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este primer maquillaje navideño. Vamos a estar utilizando esta paletita de Lour. Vamos a tomar esta sombra neutra que es un color muy clarito y la vamos a aplicar lo que es en el hueso de la cuenca. Como pueden ver es un look, al principio podrán ver, visto que es un look muy rápido, la verdad, porque no es tan elaborado que digamos. Vamos a estar aplicando esta sombra y lo difuminamos muy bien para que no se nos vaya a quedar como que ninguna marquita. Luego del mismo cuarteto de esta paleta vamos a utilizar la sombra más oscura y como pueden ver solamente aplico un poco nada más de esta sombra ya que es un poco más intensa, así que vamos a estar difuminándola muy bien. Luego voy a estar utilizando la otra paleta de Lour. Vamos a tomar un color dorado. Para esto ya aplique un poco de corrector. Ese paso ya ustedes ya se lo saben. Y vamos a aplicar con esta brochita que es como que, la verdad, es una brocha perfecta para aplicar sombra en lugares así lícitos. Así que me gusta mucho. Luego para darle un poquito más de intensidad a este look, vamos a utilizar un poco de sombra negra de esta misma paleta. Pero vamos a aplicar a toquecitos para que no se vea como que tan dramático este maquillaje. Gracias. 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 Nos vemos mis dolls. Y cuídense mucho. Bye.